Más información www.youtube.com Vale, los tres Vamos por Neón, más neón Vale, llámese la dinámica Se le subió la fama ¿Alzano cómo está? Se le subió la fama, mi gente Después de estos días sin pasar Se me dice eso Soy unos sinvergüenzas No valoráis lo que tenéis Venga un dios en los ángeles Ahora sí es correcto Decirme cago en dios Y espera que pare para atacar Ya, ya Pero lo que me cuesta es esquivarlos mientras No, no Se me está hundiendo Muero Vale, no Como aguanto una campeona Bueno, ahí se me aleja un poco Es que claro, se me olvida Que con el modo neón me voy pagado En vez de que con el humo que me voy para arriba Vale, aquí hay modo humo Vale, una Dos Tres Cojo humo Vale Pim, pam, pim, pam, pim, pam Buah, buah, buah ¿Ves? Tengo capacidades cuatro Y solo me dan tres Se ha ido Se ha ido He malgastado uno Me cago en dios ¿A dónde vais? Tenemos que ir a una zona con subida This Este para moverte por aquí es el mejor Que más del Minecraft ese Inference Mod Que lindo gatito ¿Dónde se ve el rato? Se ve Ah, ¿lo habéis visto? Toma ¡Al vuelo! ¡Ay, ya no tengo más! ¡Ya no tengo más! ¡Socorro, socorro! Extrañaba a Diana No El dinero ha cambiado Ojalá Tuviese Por lo menos Déjate atacarme ¿Vale? ¿Y otro? Vale Cúrate Cúrate Mi niño ¿Dónde hay neones? Vale, ya no ¿Dónde se va a levantar ahora? Para allá Humo, humo Full humo Déjame coger Déjame coger Déjame coger No, tío No me deja coger Me va a matar Ahora Coge Ahora Te doy Toma 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 Vale Mitad Otra vez Está muy bueno que antes Estos símbolos así Eso, eso, triángulo me recuerda al símbolo del verse Venga, viene, dale, dale, dale No, no, huya, perro Se desvanecen ángeles Como que coge Vale, por aquí No llego Salgo, salgo, coño, salgo Se monta también el end o solo el nether Todo, todo lo cambia Se me ha ido, se me ha ido Nada, me muero Ah, vale, no, aguanta, aguanta Venga, 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 venga Ahora Vale 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 He perdido todo Vamos a por humo Humo, humo me gusta Solve, solve rápido Encima el humo no hay que mantener Pararle Vale, otra Cajo en Dios Me ha gastado todas las de humo Vale, por lo menos si muero Hola, Soul River No sé si me han dicho hola antes Pero es que me he estado peleando Y no he podido leer nada Madre de Dios Habrá que ver como será Silvia Con más de un millón La humildad, señores A ver si aún queda humildad A ver, a ver Me olvidaré de todos vosotros Y ya está Me mandaré al carril No, hombre Me acordaré Me acordaré Ay Buah, pero luego Cuando hay mucha gente Lo complicado que es la del chat Qué pena Que se pierda eso PS4 no Efectivamente Fue una alert Qué broma Ya está Me doy mi té Podemos seguir Me duele la cabeza Tú pa' acá Tú pa' acá Tú pa' allá Gracias, Raúl Pero me gusta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me juzgas con la mirada? No te estoy jugando Esta sí Me juzga con la mura Mura Es que he leído Alessandro Pone mural Silvia Cuando llega el millón Pone un mural Con nuestros nombres Para recuerdos Oye Pues no es mala idea No es mala idea Me gusta Bueno, siempre quedaréis En estos directos Que los voy subiendo a YouTube Siempre quedaréis Siempre quedaréis En la memoria I don't know Alessandro Jota Raúl Brío Mi amigo El inglés Tocarás el activo Joder, los primeros juegos Que compré ¿Cuál? Me he perdido ¿Este? Tocarás el activo Para que te pongan el mural Vale Buscar al conductor renegado Raúl El nombre Doble sentido Así Así te pondré Una pequeña descripción Para recordar Para recordar por un momento Vamos a ver Por ahí ¿Dónde tengo que ir? Buscar al conductor renegado De aquí vengo Titi, titi, titi No me gira No me gira un joystick Ah, ahora sí ¿Por qué me centra la mira en esto? ¿Me la centra en esto y no me deja girar? Sí, el infimo El infimo fue de los primeros juegos que compraste Joder, pues vaya buena joyita de comprarte Entonces Es de esos que no te arrepientes Eh... Buscar al conductor renegado ¿A dónde? ¿A mi colegio teníamos un compañero llamado Raúl Que nunca volvió a clase Y nunca más se supo nada de Raúl Y siempre decíamos Raúl viene mañana Llevamos diez años con el mismo juego No, Raúl ¿Dónde estará ese Raúl? Ah, mirad, aquí estamos En piedra Lo queremos tallado a mano en piedra Veremos, veremos ¿Os imagináis que operáis con un millón Con un pedrosco De gente Que ha sido importante? Oye Luego piratidé la consola Y me he empezado a descargar el juego También es una buena opción ¡Seguimos! Mierda Mierda Joder, viene más duro, eh Mierda 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 No, no, si es que me mata ya Pa 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 Ya no le freno Ya no le hago ¿Le he hecho daño? Le Ay, 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 ay Por milagro del niño Jesús salió de esta ¿Le he hecho daño acaso con estas dos? Ah Me pasaba que la estaba disparando Dispara a los ángeles pequeños Para destruir el escudo Ah, es que tiene un escudo ahora ¿Qué dice? ¿Será verdad? Ah, igual que hacían con la tele Que la protegían Joder, vaya a fumar De verdad que fumar 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 Con esto no le bajo nada Vale Eh El humo Debes a colgarte al saliente Cuando me dispare, ¿no? A ver Esto lo puedo parar así Vale, le ha hecho daño Vale, le ha hecho daño Vale, le ha hecho daño Las tres Bien Neón No, 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 no Es que me cago un bell sin tío No, no, no Le he dado Se está desvaneciendo No, no Pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Uf, uf, uf Joder, que lejos ha quedado, ¿no? Vale Voy por aquí Vale, ya con la lava A ver ahora Salto Pum, pum Pam, 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 pam Ole Otra vez Vamos a la esto Vale, menos uno Menos dos Le he dado Menos tres Una Y dos Vale Eh, buscamos, buscamos Neo Fuego, fuego Fuego que no hay que cargar Mierda, mierda, mierda Na, 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 na ¿Sorbe? Con la columna Con la columna Me tapo, me tapo Me tapo, me tapo ¿Vale? Vale Madre de Dios Cogemos neón The floor is lava Hostia, eh The floor is lava Se basaron en eso Vale, ti ¿Dónde estás? Joder, que lejos Nah, no llego ni de coña, eh Me he muerto 20 Ah, no Nah, si soy una vaga Que me he muerto Ni que me he muerto Ti-ri-ri-ti-ri-ti-ri Ah Dios, ¿cuántos tienes? Dale, dale Dale, coño Ahora Vale Uno Uno Dos Tres Cuatro Ay Nah, nah, nah Me he distraído, me he distraído Es que este no le Que no le quite los ángeles Otro ¿Por qué rebotan? ¿Dónde le doy a la ala? A la ala Si le doy a la ala rebota Vale, aquí no me he dado Pero es que tampoco veo al ángel No Vale ¿Ahora qué? Uno Dos Tres Pua, está Está un escupitajo, eh Para allá Para el león No Me cago en Dios Quita, quita La manera en la que se engancha En todo lo que puede Otra vez Empieza de nuevo Con la mitad Vale Uno Qué coñazo Tiene Me gusta más pelearme con minions Que con bosses Y mi disparo ¿Dónde he ido? Vale Nos vamos para abajo Vamos para acá Dale Y no, coge el segundo rebufo Eh, además He muerto Pero no vayas para el otro lado Ahora, ahora Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Hay que pillar Vamos a pillar fuego Ahora que está tranquilito Me tira de eso Nada, me muero Se lo vemos humo Desde aquí arriba Ángel ¿Me está un Dios? Renzoela Gracias por el follow en Twitch Eh, eh, eh Discúlpame que ahora estoy en pelea Indignada, enfadada Con el boss Dale, dale, dale Vale, bien Mi, mi, qué Que Los muslos no tienen Foto ¿Cómo se llama? Fotorreceptores Del dolor Sube, sube, sube Cala Neón, neón, neón Ah, era I don't know I don't know I don't know I don't know Me matan Vale Cuando voy Era un cobarde Todo Todo salía huyendo de mí ¿Dónde va? Mierda Tengo que dejar de hacer eso ¿De quemarme? Sí, estaría bien Delsin Vale Sarta 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 Ole Como Sarta Delsin Venga Siento Ángeles Uno Dos Tres Vale Cuatro Me cambio de lado Que me quedo sin columna Aunque vaya Aquí poca Cinco Le he dado Le he dado Me queda uno Cinco he contado No son cinco Creo que no he contado bien Vale No tiene No tiene Pero que me muero Ha sido un placer Sal de la lava Delsin Ya Fua Sube Sube Es que suba Es que Sin duda Esto es peligroso Es que tío Los putos Ascensores Estos Están mal hechos Están mal hechos Sube 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 la radio Vale Mira me mata Si es que me mata Mal Mal Ya no tengo más Quítate 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 de medio Si le he mejorado La velocidad De absorber neón ¿Cómo es tan lento Igualmente? No lo llevo mejor ahí Aquí me quedo Otro Se va Se va Se va Madre mía ¿A dónde voy? Por aquí Por aquí Vale ya con la rama Sube 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 Vale Tengo un Missy Y el 800 ángeles Un Pikachu ¿Pikachu? Vale Otro Que igual me queda Es que nada Toro en todos lados Como me pone aquí Una cajita No le he hecho daño Ah vale Si Digo A lo mejor se le ha parado Si no es de verdad No Si es que No escales No escales Me he muerto Me he muerto Vale no me he muerto No me he muerto Hola de nuevo Hola Brío Sigo peleando con este chico Iba 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 No Baja 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 Le da Le da No tengo más Pero si hay Tres No sé No me salen las cuentas Sorde Vale Bien Buena zona de absorción Mierda Mierda Venga Que te quedan Deja de huir Recuerdo que en 10 minutos Joder No me No me haga sentir más Yo llevo aquí ya En media vida Vale Que viene cogido este ascensor Coño Es que el de humo El de humo es mejor Para esto Para moverte Es mejor Aquí Por lo menos Titi Otra vez 800 ángeles 800 ángeles No No es un 1 vs 1 Es 1 vs Dios Y sus ángeles Matías ¿Cómo se llama? Marco No Marco Lucas Me ha matado Si que me ha matado Venga Otra vez Si Los bosses de este juego Los estoy odiando mucho No dispara No dispara ¿Por qué va a disparar? Dispara al ángeles Coño Venga Uno Dos Ya Tienes más amigos No sé Pregunto A lo mejor quiero invitar a alguien más A lo mejor es tu cumpleaños Como ya era 20 de julio Venga Muy bien Me roba un misil Por la cara Debería de tener cuatro No sé por qué No me dan los cuatro Unos Se evapora Otra vez huyen Se va a bajar Venga Que guay Ah me caigo Vale Subo por aquí Wow Wow Me da otra vez Con el rayo Ese mierda Que no falla Ni una Aquí está el ángel Aquí otro ángel Creo que son tres ángeles Ahora Vale Toma Una Dos Cojo más neón Detrás de este muro Dispara Sudeta Disparo 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 No le he dado Parte del cuerpo De este hombre No bueno No pasa nada ¿Será? ¿Será de mentira De corchopán? Ay Vale Ahora subimos Otra vez Por este maravilloso ascensor El ascensor ya no me funciona Ya me ha matado Porque Bueno Que bien Que divertido Son las peleas de boss En este juego Muy divertido Vamos para arriba No va el ascensor No me da El segundo chute Bueno Se cae para abajo Ya se va a evaporar El muchacho No le he conseguido Ni da Uno Dos Tres Cuatro Tiene otro Venga Vamos por el neón Me revienta Obviamente Si Venga Se van a acabar Los misiles Nos cambiamos Donde hay zona Ahí Había de humo Mentira Bomba Porque tiene de todo Sal de la lava Telsin Ya Subo por el ascensor Otra vez Mira ahora que viene Hecho lo del ascensor Soy una máquina Me maten Me escondo detrás No No me maten Por dios Ahora otra vez Va a huir Como el cobarde que es Otra vez Nos tenemos que mover Wow Wow Sube Sube Solo ha pillado Un fluj Otra vez Muy bien En vez de dos fluj Solo salta un fluj Venga Ahí Ahí Tres fluj Muy bien Me escondo detrás de un muro Porque Hay que esconderse No puedes luchar de cara Este juego te enseña a esconderte Desconderse Bueno Ya está Se engancha No Pero vaya Poco me queda Otra vez Me va a tirar la columna Ya me está pegando Otra vez Vale 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 Tiene otro puto ángel De mierda Arriba ¿O qué? ¿Por qué no le he hecho daño? Me están robando Encima me roban Vale Dale Coño Tírale tu misil Una Dos Tres Venga Ahora os leo Más humo Venga Cogemos el humo Me escondo Hay que esconderse ¿Usted va ahí? Se ha ido Le queda un culo de vida Bueno Bueno Que me teletransporta al borde Qué cosa ¿A dónde hay que ir? Ahí No llego No llego No llego No llego Ánimo Ánimo Buenas Venga Ánimo Yo puedo Soy una grande Una grande Me escondo en la columna Porque hay que esconderse Se puede ir de cara Me rompe la columna 80 ángeles Tráete más Tráete a los novios De los ángeles Ya Ya estamos Para que te protejas Mira Ahora sí que le ha dado en el cimbre Qué bien Qué bien Que no ha llegado No está enganchado Cuando se engancha en todos lados Del si no ha enganchado Venga Vamos Leo Enviva la vida De Ricky Martin Una Y Te hinchaba Hostia A to A ti A la otra A to Chavo de hostia Siempre Traté de mezclarme Y te hicieron bullying Normal que te hicieron bullying De desaparecer Pero los matones me encontraban Siempre lo hacen Milagro Cúmplate el chaleco este Que te hace sentir El dolor de los videojuegos Jua Me moriría yo Usar alguna vez el collar electric En el brazo en el stream Ya sabes Rollo rubio Ni idea de qué me habla Para proteger a las víctimas Se convierte en pequeña Ójale Ya, ya, ya Gracias, brillo Después Solo quedan tres bosses Pero el mundo real Pues a ver Si me están atacando Me ha liado Al principio hice lo que pude Para ignorarlos Hasta que un día Se pasaron de la raya Y todo por vista Se ve pesado Sí, verdad Sí Lo que es hacer bullying Cuando llegó el DUP Dijeron que me llevaban A un nuevo colegio Sí, un nuevo colegio Como yo Distinta ¿Y caíste? Es que era un pringado Durante seis años Me tuvo enchufado A sus máquinas Es que no Es que no ¿Cómo te engañó La Agustina? Y paraba antes De que pudieran salvarme Y ese accidente Era mi oportunidad Desaparecer Por fin E ir A donde no pudieran Encontrarme Ya he vuelto Y yo me lo he pasado brío Por fin Diferentes Supe que ya los iba a hacer Y supe que Teníamos Teníamos que retirar ¿Y por qué me la está liando a mí? ¿Por qué me está atacando? ¿Qué? ¿Por qué nadie me habla? ¿Nadie me pregunta ¿Con quién voy? ¿Con los buenos? ¿Con los malos? No Hay que pegarme Gracias Iván Por el follow Eso ya empieza a cansarme Parecía que tuvieras problemas Vine corriendo ¿Estás bien? Él es el monstruo humano Joder Ya veo Ya veo El bullying Gracias por el me gusta Iván y Lucía Muchas gracias Casi 10.000 ¿Así 10.000? Sí A tope Iván Vamos Si no me equivoco Quedan con Vale, vale ¿2 o 3 horas? Solo Joder Alessandro Gracias, gracias Madre mía Lo que ha costado Me cago en el niño Están todos perturbados No, venga Lo redimimos Hemos redimido la otra A ver qué dice Dice lo mismo Solo que cambiando las palabras No ve Qué ojo Tipa me sale aquí ¿No? Madre mía Qué miedo Ayudar a ganar confianza Colaborando en el salvamento De víctima indefensa Esas son las nuevas misiones No ve Corruptado Jhin Haz que superar Sus miedos a los matones Mostrando lo fuerte Que es en realidad A ver Ya vamos por el camino Aunque esa opción Me gusta Pero ya que vamos Por el camino del bien Vamos a seguir Por el camino del bien Vaya cara ¿Puedo hablar contigo? De empanado Y es que tu maestro Quiere Iván con B Mi maestro Y me rayé ¿Mi maestro era Iván con B? Sí ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? Es una matemática Por los me gusta Claro Pues ni idea Yo no conocía a ese Iván Era buenísimo Ah claro Los míos que eran matemáticas Otras Primero dominar el poder de vídeo Y después más cosas Vale El camino del bueno Es más difícil Pero si eres malo Es más fácil y divertido Es que lo mal pagado Que estás en bueno Es brío Lo mal pagado Ya me haré otra room Otra room En algún momento Siendo malo Me va a costar Algunas decisiones Pero hay que verlo ¿Qué haces? Una hormiga ¿Otra vez? ¿Cuándo te da la gana? ¿Es eso? Con una peluca roja Y una vieja gabardina ¿Eres bonito, Agustín? Sí Limpiaste el vómito Lo limpié Lo limpié 9200 Casi 10.000 Qué grande estoy No se admiten normales No se admiten normales Fuera de nuestro club Si me necesitas Estaré fuera ¿Vale? Y gracias por tu Ayuda No lo hubiera hecho Sin ti Anda Pues sí que lo logré Qué buenos hermanos son Y el próximo juego Será algo en online Madre mía de sangre Que te pagan Yo compré tu móvil Y me gusta para uno Vale Mira Qué buen plan Y amigo Me siento más seguro Aquí Hombre Tienes que salir De la nueva Ángeles y demonios Nunca te acostarás Con una tía Va a seguir virgen Referencia a dragón y mamorra Se sigue jugando a dragón y mamorra Siempre trae virgen En el mundo real Solo depende de nosotros Piénsalo Y me cuentas Y me cuentas Vale Me llamará No va a tardar en llamarme Una caca al albio Alessandro ¿Qué te pasa? Te recomiendo que hagas muchas misiones secundarias para tener puntos Solo debo guardarlo Solo debo guardarlo para el final Vos lo necesitarás Vale Gracias Gracias Si yo según Ahora soy héroe ¿No? Casi Casi Ha sido Ascendido ejemplo En el siguiente nivel Soy héroe ¿No? Vale Vale Igualmente Cada Cada que voy A una misión principal Y me encuentro secundaria La intento hacer Ahora vamos a hacer más secundaria Porque estoy agobida Ah Claro Toma Ya está ¿Diez mil? Sí ¡Joder! Soy una máquina O sea, esto le es a la garra ¡No! Claro Ahora Dame Que vamos allá a 20 ¿A 20 mil? ¿Cuándo termina directo? ¿Eh? ¿Cuándo termina directo? Bueno, en un ratillo Estoy cansada Unidad del maíz Será héroe Ole ¿Esto cómo va? Pues si ya no me va el vídeo Poder es bloqueado Sí, sí Necesito meditar o algo Trope a mí Absorbe el neo ¡No puedo! ¡No! ¡No! Me decía que otro día Llegaron 6 Que se metían dinero Y me quitaron No, pobre Alexander El pay to win ¡Qué daño ha hecho roblo! Al tomar el vídeo Te bloqueo poderes Sí, ya estoy viendo No es un buen momento Ha sido culpa mía ¡Ana! ¡Qué chula la chaquita! Me he quedado tonta Después de algo Me ha cansado la mente Full cansancio Full cansancio Debe dominar el vídeo Para usar los demás poderes Ok A ver, ¿qué me dice mi hermano? Me quitaron hasta el C ¿El C? ¿Le vas a tirar el examen? Hasta el C Hasta el carnet de identidad Te quitaron Creo que te denuncias sin carnet ¿A mí? No, en verdad no Eso pues es muy fácil Creo que te dice ¿Por qué la has denunciado? Ah, vale Y tal Joder, ya lo que me faltaba ¡Reggie! También jugando al móvil Hasta el... Ah, hasta el caballo Digo, a lo mejor hasta el carnet de identidad Todos tus poderes Sí, he perdido todos Todo Ahora soy normal Eso es genial Es una gran noticia, tío Pero que estamos intentando salvarlo de la aldea Que no te enteras Decimos que te encontraríamos una cura Y aquí está Este está apagado, tío Este piensa que con el... Con el don de la palabra Vamos a salvar el mundo Volvernos Mira Has hecho lo que has podido ¿Vale? La tribu lo sabe Y yo lo sé Es un milagro Que todavía no se les digo Por favor, no es mejor Hola, crack Hola, Lucy 9 Crack, tú, hombre Si fuera yo Te iría a sacar ¿Cómo estás? Sin duda Si fuera tú A casa Pues será Tremendo cobarde Tiene que ser a pedradas Pienso ir a por Augustín Alessandro No vayas por ahí No me creo que no te sepa al final del juego Gracias, Lucy 9 Pero me gusta Pero Joder Reg No puedo abrirlos Cuando... Bueno, sin poderes ¿Vale? Que no podemos hacer nada Sin poderes Pabila, hombre Pabila Necesito tu pistola No Me pone nervioso No, no, no No te la voy a dar Y punto El valor de tomar un nuevo poder Hasta que no lo dominas No puedo usar lo anterior ¿Cierto? Bueno, ahora no puedo usar ninguno ¡Dios! ¡Gracias, hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me está amenazando? Está siendo majo No lo entero Ah, vale Que podría Vale, vale Que no quiere saber nada de mí Pero que hay más Que me deja las balas Las que ha usado Vale, vale Dio, hay una empilazón mosca En la tele Mírala Bueno, ahora no sé Sé que lamentaré preguntarlo Pero... ¿Qué novedades hay? Vídeo Tengo vídeos, Reggie Está siendo majo Vale, vale Sí, sí Ya lo entero Pulsele uno Para hacerte misil L1 Es Menos mal Que me aparté Tal vez El siguiente tenga Proyectiles O no sé Pero me mira igualmente ¿No? Te llamaré para decirte Claro Voy contigo No ¿No me sigo con la mira? Igualmente Mira, me sigo con la mira Estos falsos No soy invisible Cigarre, Reggie Vámonos, amigo Vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Si corra más que tú Mira, mira Cómo voy más que tú Voy para adelante Por ahí Y la conversación Por aquí tiene que estar Relé 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 Por aquí ¿Verdad? Soy una vaina Ahora está por acá Mira, se lo estoy viendo Si es que ¿Cómo pienso? Solo era invisible Ya, pero me sigo con la mirada Entonces no soy invisible Ahí está Vale, Reggie Dale, dale Y ábrela Dale Dale, dale Pa, pa Pensaba que se iba a crujada de abrazo Solo hay relé Para ganar un nuevo poder de vídeo Videogames Ahora puedo pegar Pegar vídeo Esto es como empezar de nuevo Con el neón no pasó esto, ¿no? La bolsa Amigo, ¿qué te pasa con la bolsa? La bolsa Lo espero